de esta demanda ¿Ok? Según lo que yo leí en el pliego que leímos aquí el pasado viernes decía que hay anunciantes que se retiraron porque ella no estaba cumpliendo y su actitud no era la mejor para lo del cliente viendo la posibilidad de que ya han perdido aparentemente y alegadamente yo lo que puedo entender es que ella no puede ser bajo ningún... digo, y no se lo va a decir el juez, pero tiene que tomar eso en consideración bajo ningún concepto, tomar ninguna clase ni mejoramiento para ningún concurso porque ya ellos la decidieron por tal o cual razón El juez prefirió aguantarse lo que es total el fallo y pues obviamente ponerlo por escrito próximamente pero mientras tanto ya ustedes saben que esa es la petición Ahora, sé que te quieres enterar de otra ¿Dónde sale en el panorama don Miguel? Yo le digo cariñosamente don Miki Ah, no, no, no se puede decir Pues yo te voy a contar qué fue lo que pasó señores Aparente y alegadamente, ¿tú te acuerdas de esa fiesta que no dejaron entrar a Jaime Mayor? Ah, sí Pues todo estriba en esa actividad Aparente y alegadamente, el señor don Miguel Ferrer le compra un vestido de la alta... La diseñadora de alta costura... Mira todo, miren la fotito que está allí que evidencia que en efecto yo se estuvieron compartiendo Esas dos féminas preciosas que están justo al lado de Cristi y de don Miguel Ferrer son alegadamente amigas de Cristi Ahora, yo le pregunto, yo te pregunto a ti Yo te pregunto a ti ¿qué fue lo que pasó? Que me dicen que al final don Miguel Ferrer estaba bien molesto porque ella no se fue con él, se fue con otro ¿Qué es? ¡Ay, Dios mío! Y que don Miguel Ferrer... ¡Ay, Padre Serentía, todo el año! Y que don Miguel, aparente y alegadamente, que supuestamente don Miguel Ferrer estaba bien molesto con ella y le dijo dos o tres por ahí ¡Ay, de buena jefe! Yo no sé, yo creo que quiero ganar esto en el guarunca O sea, después que don Miguel se gastó tres mil quinientos dólares en un traje, otro gozó ¡Ay, Dios mío, Padre Serentía! No puede ser, de verdad Aparente y alegadamente, de esto ser correcto, nosotros nos vamos a continuar ¡Gracias! ¡Venga, a ver, a ver eso, a ver eso! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío, pero se vea! ¡Bien! No me diga porque no se vio nada Estoy vedando Yo ya no te habia visto algo Grabe, grabe gorda Que me vas a mirar un bechito No, no, Miguel, si le esta bruma, me la come Uy, ese señor esta muy mayor Para mi, mejor Bueno, Pedro, vamos a estar Bajo esa investigación Pero eso es lo que la fuente fidedigna De ser así, ahí estaremos Bueno